El fútbol no es merecer, sino convertir y tratar de sacar lo de adelante, pero bueno, se dio así y lo importante es que el viernes ya tenemos revancha y lo que es ayer está en mala racha. Aparte no están muy lejos, digamos, los de arriba también, empataron, perdieron. No, 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 los de arriba ganaron, pero bueno, lo bueno es que ahora vienen los cuatro partidos con los rivales que están ahí arriba peleando y es importante descontarle para terminar de la mejor manera el año. Con Lambert, Lambert, ¿cómo se le gana a Luga? No, nosotros tenemos que mantener la idea del juego que tenemos, tenemos que ir a proponer todos los partidos, ir a buscar el triunfo, como le venimos haciendo y esperemos que se nos dé. Después tienen dos de local. Sí, nos tocan con los dos que vienen arriba nuestro, va, ahora salvo Lugano, después los que nos quedan son rivales directos, están peleando ahí arriba y son una buena chance para descontar puntos y prendernos de vuelta. Es un momento difícil, pero no tanto porque ustedes, digamos, el resultado es muy pequeño, digamos, pierden ahí nomás. Sí, sea 1-0, 3-0 es perder y perdimos dos partidos seguidos, que nos duele mucho, perdimos el clásico y ahora perdemos contra el puntero que era una chance clara para descontarle el punto y seguir ahí prendido hasta el fin de la primera rueda. Lambert, muchas gracias. No, nada. Hoy cerramos con vos. ¿Conoces el andar de Lugano? Ah, sí, es un equipo que siempre es un equipo duro, como todos los de la categoría, pero bueno, nosotros no tenemos que perder nuestra idea e ir a proponer como lo hacemos, aunque a veces nos complica por el tema de las canchas, ¿no? Nosotros tenemos una idea de juego que es jugar al fútbol y a veces se complica la realidad, pero bueno, creo que el otro día quedó demostrado que durante los 90 minutos fuimos a buscar el partido de cualquier manera. B였습니다. Buenos días. ¡Suscríbete al canal!